Y solamente es levantar una pierna y cambie las piernas, pa' Ya con el tiempo me mantengo ahí lo máximo que puedo ¿Con cuánto tiempo? Bienvenidos a esta emisión de Ñam Ñam Extravaganza donde todo se trata de tragar y platicar Yo soy Ricardo Farril, el día de hoy tenemos un invitado bastante interesante y que he buscado desde hace mucho tiempo Por fin se logró, vamos a presentarlo, es actor, productor, guionista, ahorita nos lo voy a explicar Pero ha cambiado la vida de muchas personas, un fuerte aplauso para el señor Odindo Peirón ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Qué gusto, pues acá Bienvenido Se nos hizo Te voy a decir el motivo por el cual te conocí y te empecé a admirar No eres un güey que le hace a la mamá ¿Me entiendes? Pues la verdad es que lo que soy, lo que soy es que soy artista, soy actor, soy escritor, soy director, soy creativo, soy artista Lo que pasa es que en algún momento se nos olvidó que los artistas tienen un punto de vista, que los artistas tienen una filosofía de vida Es lo que yo soy, a mí me gusta filosofar, me gusta hablar de cosas interesantes, me gusta tener una visión de la vida y retratarla en el arte que hago Ya sea en los libros, en las obras de teatro, en las poesías, en lo que sea Yo digo una cosa, lo decían mis alumnos mucho, yo decía, el público va que te lo cojas El público grabó un boleto, se sentó y dijo, oye, ya estoy Y tú tienes que salir a darle, o sea, tienes que salir a que salga la gente diciendo ¡Ay, quiero un cigarrito! ¿Qué fue esto? Mi mamá, ¿cómo me reí? ¿Por dónde? No, me entró de repente y no supe Me choca, no sé, en el teatro que sale y dices Pues, como padre Como una mala acogida, ¿no? Como un, ¿te gustó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¿No? Eso no me gusta ¿De qué podrías decir que se trata a vivir? ¿Cómo podrías definir que se trata ese speech, ese monólogo tan poderoso y con tantos momentos? Yo creo que a vivir se trata de muchas cosas Lo que dice es tan cercano a la gente que la gente se identifica en algún momento con alguna parte de la obra Y por eso la hace tan poderosa Comentabas tú que eres esta persona a la que le gusta hacer sobremesa, platicando sobre la vida, etc. Hoy hagamos sobremesa en un poco de chao, cortes brasileños ¿Te parece para entrar al mood brasileño? Se me ocurrió una pedajada muy grande Una clase de capoeira ¡Ándale! Mira, no es como que yo vaya a hacer eso Ya está A ver qué tal nos sale ¡Los maestros de capoeira! Hola, hola Recuerden que capoeira es un arte marcial disfrazada de danza Vamos a empezar con el paso básico Que es la ginga La ginga es muy sencilla Para hacer diario y trabajar Esa es la ginga Diario te para Ginga, ginga es muy fácil La primera posición es posición de cadera Como de caballo Eso, sentaditos Y después vamos a pasar pierna derecha atrás Brazo derecho arriba El otro derecho Eso, cambio Listo Regresamos a la base Cambio de pierna Cambio de brazo Cambio de pierna Cambio de brazo Listo Y van a continuar en ese ritmo Vale, para un lado Para el otro Listo Ahí La ginga Una de mis compañeras Con ustedes Pónganse corao Ponte con Odín Y vamos a gingar Frente a frente ¿Vale? Ay Dios Vamos a gingar La capoeira Se hace de dos En la capoeira no peleamos Se joga ¿Qué es jogar? Jugar Pregunta y respuesta Es como una conversación Antes de comenzar la conversación Solamente vamos a poner el ambiente Gingando Ahí está Vamos a tomar energías al rato Bien Excelente chicos Ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a pasar con su pareja Vamos a hacer lo siguiente Vamos a gingar Suavecito Y vamos a comenzar Con la primera patada Que es la más básica ¿Sale? ¿Cómo se llama esa patada? Mea lua de frente Y mi compañero va a esquivar Súper fácil Nada más se va a agachar Haciendo Cocorinha Y ahí va Mea lua de frente Cocorinha Y gingamos Y ahora va del otro lado Pierna bien arriba Aguas Casi te empiezo Ay carajo Bien 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 Vamos a incrementar ¿Qué buena condición tienes? Te estoy viendo Es un programa de comida No de ejercicio Lamentablemente Voy a hacer yo Mea lua de frente ¿Vale? Ella va a esquivar Súper fácil De ahí mismo Nada más Voy a salir hacia el otro lado Y de ahí Me voy a parar En Bananera Ah Sí Ah no Bueno Pero hay que mantenerse La base simplemente es esto Ella da mea lua Yo esquivo Salgo Un Dos Y solamente es levantar una pierna Y cambio las piernas Ya con el tiempo Me mantengo ahí Lo máximo que puedo ¿Con cuánto tiempo? ¿Cuánto es el tiempo exacto que tenemos? Camin chicas Vamos a cambiar Ahora Las pequeñas Entonces ¿Qué? ¿Ahora no se da el patador? ¿O quién lo tira? Ok Yo te pateo Le pegué en la cabeza Ay su puta madre La dañé Ok Ahora tu pateo Ay Dios mío Ay Dios mío Excelente Ok pues ya vamos por una carnita Todavía no acaba Todavía no acaba Ahora Mi compañero Va a dar la milla lua Yo voy a esquivar Salgo Hago bananera Paro ahí Y el otro va a entrar Cabezada Para derribarme Y regreso y va otra vez No es nada difícil Es aquí Yo soy un señor de 50 años Nunca es tarde para comenzar Todo por eso Vamos a ir primero Pasa por ahora Que vas primero Se hace más Se suelta la patada Ahí está Cabezada 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 Sí Listo Listo Subió Ahora vas tú Ahora cambio Vamos Vamos Va Ricardo Con agilidad Voltea Ahí está Y la ataca Ahí entra Eso La gacha Se agarra Ahí subió Es pararte de cabeza No poner el culo Excelente chicos Gracias Ahí vamos Tengo que reconocer Tengo que reconocer Que lo hicieron excelente Los dos tocaron muy bien El pandero Muy muy bien Lo suyo Sin duda alguna Es tocar el pandero La capuera Pues hay que entregar Un poquito más Pero muy 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 bien Pues muchas gracias Ya nos vamos a chingarnos Unas carnes Vamos a conocer un poco Sobre los cortes Brasileiros Churrascaría Los brasileños Son famosos Por muchas cosas Pele Alejandro Ambrosio Y que comen carne Y que comen carne Sobre una maldita espada Wow Originaría del sur De Brasil Esta cocina Se caracteriza Por sus sencillas La carne Se sal Pimienta Y se pone a fuego Directo Y se consume Sobre una maldita espada Esta tradición De los años 70 Se ha popularizado En los últimos años En México Por restaurantes Como fuego de chao Donde la comida Es todo lo que puedas comer Por un mismo precio Y la variedad Va de cortes Tradicionales Apicana Alcatra Fradina Y demás cortes Que hoy Nuestro gordo favorito comerá Sobre una maldita espada Así que ya lo sabes Si quieres hacer las cosas Como lo hacen Los verdaderos brasileños Ve a una churrascaría Marrano Tracasables Gracias por acceder A la clase Espero Espero verte mañana Espero que la picadera Se regrese a su lugar En su momento Miren nada más Que bonita Toyotaja Tailander Por dentro Parece nave espacial Muy bien Qué distancia Qué gran vía Que hicimos en Rocha Te tardaste más En estacionarte Que en lo que llegamos aquí No es cierto Que no les miento Dime No sabe estacionarse Capoeira estacionada Hola Solo para aclararlo Venimos de hacer capoeira Sí Estamos mucha proteína Ok Adelante Bienvenidos a este lado Por favor Tú conoces el concepto Banderita Para el público que no lo conozca Es no obligado Ahorita todavía no traigan la carne Y sin por favor Es un semáforo verde Que activas Y en cuanto activas Llegan Llegan Termino de sus cortes Cómo les gusta Yo medio Tú Sí Medio casi a punto Perfecto Saludo Nunca pensé estar brindando contigo Saludos de hacer capoeira Menos de hacer capoeira Club de la mirada Hay que verse los ojos Oh my god Ahí viene carne De nada me sirvió sujetar el corte Como te diste cuenta ¿Qué es la picaña? La picaña es lo que es el glúteo de la razón Ándale Estás buena nalguita Muy bien O si puedes decirle a alguien Te invito a comerte unas nalguitas bien sabrosas Y no va a estar mal Está muy buena Pues ya no vamos a hablar de nada Vamos a comer ¿Cómo fue que creciendo en una familia de actores Decides si bien sí actuar Tomar este rumbo En el que quieres Que la gente salga de un teatro Que salga de un lugar Con algo más Con ganas de superarse De hacer algo más de sí mismo Yo lo que quería transmitir Lo que sabía Lo que a mí me ha funcionado En la vida Y que alguien lo podía tomar Para entender Yo no soy religioso Pero siempre he dicho Que el verdadero salvador Es el conocimiento Entenderlo te hace Cambiarlo Aceptarlo Moverlo Lo que necesites Entender lo que está pasando Lo que yo quería transmitir Puntos de vista distintos Formas en las que tengas Para entender Un problema Una situación Una filosofía Y que te lo lleves Lo que trato de hacer mucho con mi arte No es dar respuestas Es dar preguntas Que la gente se lleve a su casa un No lo había visto así Güey Esto no lo había Y si sí Y si no Y se vayan de ahí A tomar un café O a cenar A cuestionarse Pero tú que hubieras hecho Pero yo hubiera hecho esto Pero te parece que bien Y a preguntarse cosas Y ahí Llegar a sus propias conclusiones En la vida Pero que te llevó a ti A agarrar Y voy a decir Voy a hacer este libro Colorín colorado Este cuento Aún no ha terminado Que te lleva A este punto Que te llevó a hacerlo Dijiste Tengo que comunicarle esto Quiero que la gente Sepa esto que sé Lo que pasa es que No fue un momento Así ha sido toda mi carrera Hice Plaza Sésamo Porque me gustaba Lo que hacía Plaza Sésamo Plaza Sésamo Transmitía mensajes Súper chingones Yo hace un personaje Que se llama Pancho Contreras Un personaje azul gruñón ¿No? Que le gustaban las cebollas Y le gritaba Y se enojaba para todo Y entonces Sí me acuerdo de Pancho Pancho y Lola Yo los veía de chiquitos ¿Por qué tan amargado? Pues era Contreras Más que amargado Era Contreras Le gustaban las cebollas Le gustaba Coleccionaba triángulos Tenía mascota Un elefante Un güey súper bizarro Lo que mi personaje Le decía al niño De manera inconsciente Es Se vale ser diferente Se vale que te cuses cosas Que a los demás No les gustan Y aún así Mereces ser aceptado Mereces pertenecer A una sociedad Y mereces que te quieran Y que te respeten tus gustos Esas cosas a mí me enamoran Y se furció Furció Era muy divertido Y era muy tal Pero le decía al público Se vale cagarla Ríete si la cagas Te puedes reír De cuando la cagues Entonces desde siempre Me ha gustado hacerlo Cuando quise escribir un libro No escribí un libro diciendo Hoy va a ser el libro Que se va a dedicar a esto Si no fue Voy a escribir un libro Como yo quiero escribirlo Desde hace siempre Desde toda la vida Amo la catarsis Es lo que amo La catarsis Esta sensación Que yo tenía de chavito De cerrar un libro Y decir Algo cambió en mí Por eso mi arte es así Pero digo Hay una catarsis En la que yo salgo del cine Y digo Ah no es cierto Hay que querer más A los abuelitos Pero ayer Vi una obra tuya Vi 22-22 Y es una catarsis Que básicamente está diciendo No te mates Una vida es hermosa Esa es otra catarsis Un poquito más fuerte Claro por supuesto Y ayer el público En una sesión De preguntas y respuestas Te hablaba de pensamientos suicidas Te hablaba de escenas de suicidio En las que Lo comentabas Has tenido experiencias En las que hay gente Que te dice Yo me iba a matar Y vi esta obra Y no me maté Esa es otra catarsis Es un tipo de catarsis Muy c***o Perdón Pero no estoy historia Si yo me reflexionaba Sobre ser un adulto Estás diciéndole a alguien No te mates Porque estás dejando Un futuro Posiblemente muy chido Adelante por un momentito ¿Qué c***o Te llevo esto Mientras nos sirven Una piña con canela? ¿Cómo estás Fernando? Piña asada Con un toque de canela Está deliciosa Y les va a ayudar Mucho a la digestión Y nada más una Es que te digo Que me gusta todo O sea el olor De la piña y la canela Otro gusto Viste La gente te percibe Como esta figura Segura de sí misma Siempre dispuesta A levantarse Siempre dispuesta A ir adelante A ti también Te carga la ch***a A veces Y como lo lidias O sea Concentrándole A los p***asos Y cuando tengo que llevar A llorar Y cuando tengo que deprimir Me deprimo Está bien deprimirse Está padre deprimirse Claro ¿Cuánto tiempo Está bien deprimirse? El necesario Cada causa tiene su dolor No te vas a deprimir igual Porque se te acabó una carrera Porque se te mató un hijo No te vas a deprimir igual Porque se te frustró La vacación A porque te secuestraron Cada causa tiene su dolor Y lo que la gente No quiere hacer Que es lo que la gente Le da mucha hueva Y por eso tienen Tantau Que estos filósofos Que reparten como recetas Para ser feliz Porque la gente Cada vez me da más hueva Pensar Y discernir ¿No? Yo soy un promotor Del pensamiento lógico Práctico Del pensamiento racional Voy a darme tiempo Para llorar Para sufrir Para encerrarme en mi cuarto Y cerrar la puerta Y no quiero levantarme En dos días Pero pasados dos días O pasado un tiempo Decir no puedo seguir llorando Por este pedo ¿Cómo distingues ese momento? Yo creo que todo mundo Lo tenemos adentro ¿Sabes? Como son ruiditos Yo creo que todo mundo Lo tenemos Pero además por lógica Por lógica Es que lo mejor Que puede ser Es pensar Es lo que yo le digo Cuando la gente me dice Tú quieres que la gente piense Como tú Yo le digo Yo quiero que la gente piense Con eso me doy Por bien servido No tiene que pensar Como yo Con que piense Tú piensas que muchas veces Por temor a hacer un cambio Perdón No el cambio El temor al proceso del cambio Es como Me voy a salir de este trabajo Voy a abandonar este trabajo Por ende voy a tragar mierda Un ratito Porque voy a estar luchando Por mi cuenta Esa transición Es lo que le da hueva a la gente Y prefiere quedarse en su Yo sé que me tengo A bruciar de este hombre Pero eso significa Que me voy a tener que encargar Sin dinero Tengo un hijo Pero no me va a dar el dinero Porque va a ser un pedo O sea que me pone el cuerno Pero entonces voy a ser Una mujer soltera Sola con un niño No sé No puedo ver Que sigo en este matrimonio El pedo es que te lo voy a cobrar Siete años después Yo ahora en recalculando Digo una cosa que me parece cierta La realidad es benévola Es benigna Te hace bien la realidad Puede ser dolorosa Puede ser injusta Puede ser aterradora Puede ser difícil Pero es buena Porque la culera es la ilusión La hija de puta fantasía La que te vende No, tú no te preocupes Tú hazte p*** hoy Pero paga mañana Es la gran estafadora Cuando la claridad es muy fuerte Pues la vas consumiendo por pedazos ¿Qué haces cuando el límite No da para más? ¿Cómo lidias con Con tu límite de capacidades? Yo quisiera llegar aquí Pero mi capacidad llega hasta aquí Lucho por tratar Llegar a donde quiero llegar Pero si no puedo llegar Trato de que me guste lo que hay ¿Se me explico? Yo sé que Una vez en un debate También hicieron ¿Por qué no? Vivir lloro y río Y lloro y río Y lloro Y de repente lloran De repente me río otra vez Y de repente lloro Entonces una mujer me dice ¿Cómo le haces? Y le digas Pues tengo talento Y alguien por allí dijo ¿Qué m***? Y dije Pues ¿qué quieren que diga? Ay no sé Es un milagro Recemos Llevas ahí Pues es talento Algo desarrollaste Algo te ibas a dedicar Y entonces ¿Sé que soy bueno Para lo que soy bueno? Sí, por favor Esta me encantó Sé que soy bueno Para lo que soy bueno Y sé que soy p*** Para lo que soy p***ejo Entonces para lo que soy p***ejo Pues no me meto Si me pones y dices Oye ¿Me ayudas a hacer El cálculo diferencial De esta No p***ejo ¿Me ayudas a pararme De manos en capoeira? No Puedo hacer el intento Con mucho gusto Pero no me ves frustrado De no pude pararme de manos ¿Cómo es posible? Ah ¿Sabes qué le digo mucho a la gente? Vamos aprendiendo C***o Somos humanos Nos venden mucho el p***o De que somos Somos maravillosos Ángeles en la tierra Somos una p***a especie Y demás Somos un changuito Que pudo hablar Y usar herramientas Nada más A diferencia de los animales Podemos decidir Sobre nuestras emociones Y nuestras acciones Los animalitos Es más puro instinto Nosotros tenemos la capacidad De decidir De decidir A quien entregas tu corazón De decidir Donde quieres trabajar De decidir A quien te quieres dedicar De decidir ahora Si quieres vivir Donde quieres vivir Por favor Para el Para el Si quieres tapar tu arteria Con fray niña Podemos decidir C***o Elige sabiamente El hombre siempre va a tener Dos caminos Yo digo siempre Donde pongo hombre Pongo culo Donde pongo culo Pongo mierda Siempre va a haber Siempre va a haber Donde haya un ser humano Va a haber pedo Pero es nuestra manera de crecer Si no me callas Yo voy a seguir hablando No por favor Continúa Yo estoy feliz De la vida Escuchándote Este programa sale A la una de la tarde Y hay mucha gente En pijama Viéndolo en su casa Ok Adolescentes Que podrían ser El futuro del mundo Y es uno de los principales Motivos por los cuales Te invité a este programa Así como en algún momento Me has motivado Me gustaría una pequeña motivación Tal huevón que esté En pijama en su casa Algunas palabras Algo que le quieras decir Lo que a mí me preocupa De cuando eres joven Porque además yo lo fui Lo que no te explican Es que tu vida Está en tus manos Si los primeros años De tu vida Están escritos por ti Es la vida que te tocó Con el papá que te tocó Tus primeros años Son una chica Yo siempre he dicho Que la infancia Es una chica Aderezo de Ay los niños Tan bonitos No tienes ojos Tu papá se murió Es una angustia terrible Los niños son unos hijos De puta No tienen filtro Los cabrones Pero lo que le digo Mucho a los chavos Es tienes que entender Que si a lo mejor Tu vida no es lo que querías Porque tu papá Es alcohólico O una mamá O porque si a veces pasa O tienes unos grandes padres Que no entienden Qué puta pasa contigo Pero a partir de los 22 Si sigues siendo un Es tu culpa Ya es el límite Porque puedes empezar Desde los 18 Yo me fui a mi casa A los 19 años Yo me urgía Ser mi adulto responsable Yo quería ser Mi propio adulto Entonces me fui de mi casa A los 19 años Porque yo quería ser mi adulto Estar en mis propias manos Ese es el consejo Estate en tus propias manos Las más veces que puedas Estás en tus manos Y con tus decisiones Vas creando tu destino Con tus elecciones Vas diseñando tu vida Y si Te casas con el pendejo O andas con la cabrón Tú decides Hay dos tipos de sufrimiento El sufrimiento Que es inevitable Es inevitable Así está Y inevitable No andes con la zorrita No te cases con el pendejo No te metas Para que cuidara tu cuerpo Haz ejercicio Come bien No hagas pendejadas Porque esas sí son tu culpa Una de las cosas Que más miedo me dan Es la vejez ¿Cómo voy a llegar a ser viejo? Soy tan independiente Que tengo mucho miedo De tener que depender de alguien ¿Sabes? Entonces hago ejercicio Como bien Y trato de mantenerme Lo mejor posible Para llegar a mi vejez Lo mejor posible No hay nada más terrible Que llegar a la vejez Y decir Estoy así Porque fui un pendejo Estoy así Porque nunca me cuidé Porque nunca puse atención Porque me gasté dinero Como pendejo Porque me metí hasta el cepillo Y ahora me quedé medio Tengo un amigo Que se metió hasta el cepillo Y se quedó como Con la tele prendida Así viendo hacia el vacío Tengo otro que me dice No sé por qué Se me va el pedo De repente se me va el pedo Después de que salió De un año de rija Que le digo Pues porque no eran Frutulupis pendejo No era lechenía La que te estabas metiendo Por la nariz Por eso Se te va el pedo De repente No es fácil ¿Sabes? Experimenta Vive No soy moralista Si quieres partirte la madre Y meterte hasta el cepillo Porque esa es tu visión de vida Adelante Pero pues nada más Ve a la gente que lo ha hecho Ya se suicidó Ya se mató Ya se quedó Y ahí están las historias Ve las historias Y decide Cabrón Tú Qué quieres hacer con tu vida Y de ahí parte Gracias Una piña Finalmente Calificamos la experiencia Primero el costo ¿Cuál es el costo de todo este? La experiencia ¿Cuál es el costo? 649 Lo que es la comida Incluye nuestra barra de saladas Y todos los cortes de carne Comer, comer, comer Hasta que ya no puedas comer más O todo que ustedes digan El costo beneficio es bueno O sea, puedes venir Traer a un niño escondido En una maleta Y estarle aventando Exacto Carne todo el tiempo O guardártelo tú Para más tarde Se califica en La experiencia Calificación a fuego de chau Calificación a la clase de capoeira Calificación a toda la experiencia A mí me encantó Odines Dupeirones Le das a la experiencia Y va a aparecer tu Bueno, al restaurante 10 Me encantó Experiencia a clase de capoeira La clase de capoeira Coño Tú 5 Yo 7 No se pierdan El señor Odine Dupeiron Está de tour Básicamente todo el tiempo Toda la vida Se está presentando Chequen en internet Donde estoy con todas las obras A vivir 22-22 22-22 Y vas a presentar Lucas Lucas estoy en septiembre En Guadalajara Más Recalculando Recalculando Que lo vas a presentar en octubre En octubre Esto sé Más todos los libros Que pueden comprar Odine Dupeiron Que son best seller Y se han traducido A Estados Unidos Y hasta idioma griego Gracias Suscríbanse No olviden comprar La merch de Yam 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 Qué preciosa está Esta no es merch Pero está bien padre Denle click al link ese Adiós Los quiero mucho Escuchen a Odine Ay Muchas gracias No, muchas gracias Qué padre ¿Estuvo bien? Estuvo muy bien ¿Te acuerdas de ti? Dije Dije ¿Cómo un parque le haganos? Yo hablo un chico No, pero es gracias Era lo que necesitábamos Bueno Un poquito más Que le haganos e... Jesus Cómo un parque le haganos Traducido por Eres Un parque le haganos Un parque le haganos É